No mames Este disco toca el vidrio Ay, Bob, hijo mío ¿Dónde está la música clásica? Hijo, quedan pocos días, hijo Que te quedan pocos días de vida, hijo Y la realidad es Que esto lo hago por ti, hijo No porque me guste vestirme de gatito Con sostén y así Sino porque lo hago ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Jaren? No, Jaren, ¿verdad que no? No, 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 no No, 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 yes No, that's not what it says, Bobby It's a bad translation, mala traducción Ok, Jaren, no, 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 Un día un hombre llamado Royer se puso un lindo vestido y orejas de gato. Hizo que el charlatán se sonrojara contra todos los secretos. Lo mataron para proteger los huevos. Todo el mundo está feliz y bailado. ¿Y? Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Bobby, te gustó? ¿Te gustó la historia,Bobby? ¿Te gustó la historia? ¿Te gustó la historia? ¿Te gustó la historia? ¡Sí! Ok. No me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo.